hola amiga te saluda maría del carmen useda directora de la comunidad jesús transforma me estás iniciando tu proceso de transformación de cambio con jesús y es natural que sientas un poco de temor un poco de nervios pero este retiro dios padre te va a llenar de bendiciones y va a inspirarte a que puedas tener confianza en él entonces entremos en ese lugar en ese espacio sagrado donde dios está buscando el que abramos nuestro corazón y antes de empezar retiro siempre es bueno poder relajarnos al respirar el amor de dios y yo te invito a que cierres tus ojos en estos momentos y respires ese amor que tu dios padre del cielo tiene hacia ti abre los brazos extiéndelos al cielo invítalo en tu corazón y expulsa esos nervios todas las dudas toda la incomunidad inhala ese deseo de tu dios padre para bendecirte para darte su paz y afuera todo lo que no sea de dios en el silencio de tu corazón invoca jesús llámale jesús 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 ponte en esa presencia de amor de dios y vamos a iniciar leyendo su palabra que viene de jeremías capítulo 29 11 al versículo 14 y ese es el mensaje que dios tiene para ti porque yo sé muy bien lo que haré por ti te quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza cuando me invoques y vengas a suplicarme yo te escucharé y cuando me busques me encontrarás siempre que me implores con todo tu corazón entonces haré que me encuentres volverán tus desterrados que yo reuniré de todos los países y de todos los lugares a donde los expulsé y luego los haré volver de donde fueron desterrados ahora te invito a que puedas leer esta oración pero también al final añade tus propias palabras añade tus propios pensamientos pero empieza y lee junto conmigo dios tengo miedo de cambiar sé que me pides tener confianza en ti dios mío al comenzar mi proceso de cambio eso me causa temor porque estoy acostumbrada al control y manejar las cosas yo sola ayúdame por favor a confiar en ti y darte las riendas de mi vida porque reconozco que la situación en la que vivo ya no la puedo manejar tú sabes bien mis heridas que me han hecho desconfiar y dudar de ti gracias por amarme tanto que enviaste a tu hijo jesucristo para enseñarme a no tenerte miedo revélate a mí como un padre que me ama incondicionalmente lléname de tu amor tomo la mano de jesús y me dejaré guiar a transformarme en la guerrera espiritual hija del rey del universo hoy te doy mi sí a tu plan para mi vida y en mi debilidad tu poder se hace perfecto enséñame espíritu santo que tengo tu autoridad de vencer mis miedos hoy pongo mi confianza en ti tú quien no cambias eres la roca en la que construyo mi vida y tú me inspiras a perseverar en este camino contigo a la santidad luego de revelar tu corazón a dios escucha porque dios te está hablando en su palabra y ahora es el momento abre tu biblia y en cada cita bíblica vas a poder escuchar a jesús a dios espíritu santo quien te está hablando inspirando y en tu diario escribe esas inspiraciones escribe la forma donde el espíritu de dios te está enseñando guiando inspirando a ciertas acciones a ciertas creencias ese es su tiempo con tu director espiritual entonces ahonda y en cada cita bíblica escucha como abran recibió un llamado hacer algo mucho más de lo que él se podría haber imaginado padre de toda una nación canta un canto nuevo mira como dios realiza algo nuevo como no quieres ser transformada por el alfalero y hemos escuchado de la palabra de dios que él tiene planes para nosotras pero también sueña como jose construyó tu casa sobre la roca y qué hermoso modelo el de la virgen maría quien dijo sí al plan de dios en su vida sin entenderlo con miedo pero ella confiaba tanto en esa bondad de dios en ese plan de dios quien dio su sí y ya dejando atrás esos ese vino viejo dios habrás de nosotros nos pondrá en odres de vino nuevo entonces ese es tu tiempo de escuchar a dios quien te ha en su palabra y esas preguntas son para inspirarte a tomar acción que áreas de tu vida o pensamientos negativos vas a entregar a dios para que con su gracia te ayude a someterlas bajo su soberanía que pasaje de la biblia te ha ayudado a vencer esos miedos cuál es la verdad de dios ante esas mentiras que encuentras en su palabra santa estás lista para confiar en dios escribe esas respuestas en tu diario y luego cierre este momento de oración de retiro con dios pidiendo que te llene de su paz haz esta oración o puedes usar tus propias palabras padre santo haba te doy gracias por sembrar tus verdades y tu paz en mi corazón gracias por tu gran amor que me inspira a confiar en ti te pido que tomes mi mano abrázame en tu amor incondicional sonriendo sobre mis esfuerzos en cambiar contigo para ser la mujer y la guerrera espiritual que tú me has creado hacer en el nombre de jesús te lo pido y lo recibo amén me encantaría saber cómo dios te ha inspirado a tomar acción gracias a tu oración con él comparte esas bendiciones que has recibido que has escrito para que otras mujeres puedan recibir esa inspiración y seguir tu ejemplo y no tener miedo al cambio escribiendo tus comentarios para ellas aquí abajo y muchas gracias por tu sí a dios recibe un gran abrazo y muchas bendiciones y hasta el próximo retiro gracias gracias